¿Qué pasa con Luis Machín? Maravilloso, con Paula, Rassenberg, la madre también, ahora el vínculo con su madre se vuelve muy profundo. Me tocó jugar con Lali, un espósito que hace de Reina Ruth. Así que Roberto Sánchez está cansado de Sandro. Quiero un cambio. ¿Tuviste que engordar? Sí, tuve que... me da gracia porque es como... No, pero eso pasa a los artistas, obviamente. Tuve que contar un tránsito en el tiempo y cómo va creciendo ese personaje. Justamente cómo se va humanizando. El tema del pucho. Y se va permitiendo también estar más en contacto con lo que es él, la verdad. Estar en esa búsqueda. Cómo el cigarro se empieza a volver también un enemigo letal. La película recién empezó. No, por la mitad de la película, ¿no? Se va poniendo cada vez mejor. Una serie se ve completa para saber cuál es la serie. Porque si no es como, bueno... Sí, son los primeros seis capítulos. Quedan siete más. Siete más. Y me pone contento ver que cada capítulo es mejor que el otro. Son una bomba. Una experiencia maravillosa. Que la gente esté tan enganchada, que estén tan copados con la serie. Y a disfrutar, a disfrutar que... Nada, la película está en la mitad recién. Necesito crear nueva música. Con mi gente. Cuéntate con nosotros.